La caja para poner la peca La caja para poner la peca Ahí, aca Muevete wey Andan a echarle, ponen las pecas Y el cuchillo wey ¡Aaah! ¡Que muerde! ¡Hijo! Hijo Chon, perdona esa cosa ¿Qué haces? ¿Ya has venido? Guarden, las aguarden La caja para el pecho Ahí si, de un solo lado Se puede coger el pecho de allá A ver Andan, quien quiere el pecho No hay ni para coger el pecho Ahí las vas a echar ahí ¿Qué más haces? Ahí si No más porque Pero digo que nada más le abra el tiro Si, ya aquí está, ya no le Ahora no más porque si no se va Ahí estira Te voy a dar al aire y ya Te voy a echar a pecho Esos son los alberes Esos vienen de lujo Las tortillas La salecita a ver A ver pecho Te voy a trabajar Ya estaba quemando No Estaba en la orilla pecho Estaba en la orilla Aquí es donde le faltó doble penta Espérate, que esperas mi chacano Es que está gritando en el baño Ya está, le tuvo que cortar Ahí viene Che Aquí estoy Yo no lo quito más digo Y aquí soy Y si la guardaste vea Tira Quita los dados Espérese, se va a quemar Se va a quemar Y aquí voy Y aquí voy A ver chale Tienes que le llamen Es que mayud mmmm mmmm ya no extraño a México ya no mira mmmm no quiere tener no quiere tener sal ahí salto no, no el pedazo que saques aquí en este te necesitan ahorita nos volvemos a dar echenle la bendición cuantos? ya la peche ya lo bueno es que están las cámaras ahí encima de la curva esa pinche cabezota cuando la atargaron elote de su boca tráiganse algo para pechar los elotes aparte ya caen acá está la salga es carnal que detalle viejos cánalo ah tito órale órale un poco peor baja jajaja 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 anybody que llegue si nadie luego abril yo l porque